Ellos saben que no está en este nivel Y otra vez, soy yo Y es Axel, traigo la clave Ahora recate pa' que la guacha lo baile Lo baile, sí, lo baile Ey, 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 ey Dice, dale, dale, dale Toma, toma, que el Gavilán anda buscando guachas Toma, toma, que el Gavilán anda buscando guachas Toma, toma, que el Gavilán anda buscando guachas Toma, ma, dale, ma, dale, nena Ven pa' acá en la cama, la agarro, la tiro Y le doy un latigazo Llegó el que está rompiendo los beats en pedazos La llevo para lo oscuro, lo hacemos sin disimulo Me gusta como ella me mueve, S-C-U-L-O Ahora la pista la mato yo Algo que pinte el desacato A su novio le dijo que se fue pa'l trabajo Pero ella conmigo está tra' pa' bajo Tra' pa' bajo, tra' pa' bajo Le gustan los autobajos y que retumbe el bajo La llamo y conmigo se viene sin trabajo Dice ¿Quiere que invite un trago? Ando con un compa que pilotea los Schumacher Esquivando efectivos policiales Otro que siempre anda al corte No hay quien lo soporte Flama el corte Si preguntan saben dónde La noche empezó y pintó el descontrol Si no hay champeta pinta el termidor Quiero que levante la mano el que fuma a María Y que se va a quedar hasta el otro día Dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez sueno yo Estoy rompiendo la pista No soy un artista Pero pronto voy a estar en la revista Dale no me insistan Dale no me insistan Que ya tengo una par de gatas en la lista Modelo de revista Dale no me insistan Dale no me insistan La llevé Y conmigo se fue Dale que se viene Este pie siempre la mantiene Tiene todo lo que a vos te entretiene Tiene todo lo que a vos te entretiene Tiene, tiene, tiene Dale mami busca Dale mami dale 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 mami busca Ella le gusta y no se asusta Conmigo lo disfruta Conmigo lo disfruta Ella sabe que Vengo tirando la rima Todos me llaman de arriba Ella se me pega y yo me voy pa' la cima Estoy por encima Estoy por encima Sabe que le doy Sabe que le doy Vengo matando la liga Vengo matando la liga Dice, dice Toma, toma Aquel gavilán anda buscando guachas Toma, toma Aquel gavilán anda buscando guachas Toma, toma Aquel gavilán anda buscando guachas Toma ma Dale ma Dale nena Ven pa' acá en la cama La agarro la tiro Y le doy un latigazo Llego el que está rompiendo los beat En pedazos La llevo para lo oscuro Lo hacemos sin disimulo Me gusta como ella Me mueve S-C-U-L-O Ahora la pista la mato Yo la mato La mato Algo que pinte el desacato A su novio le dijo que se fue pa' trabajo Pero ella conmigo está Tra pa' abajo Tra pa' abajo Le gustan los autobajos Y que retumbe el bajo Y que retumbe el bajo Tra pa' abajo Tra pa' abajo Tra pa' abajo Le gustan los autobajos Y que retumbe el bajo Otra vez Soy yo Ya no hace falta quien diga quien soy Si escucha mi voz Y sabe quien llegó Solo Soy yo Conmigo está Le gustan los autobajos Y que retumbe el bajo Y que Arts esta Y que retaluo Y que retumbe el bajo